Sí, él nos conoce muy bien, nuestro adversario, para robarnos nuestra fe, nuestra esperanza, nos conoce muy bien, ¿verdad? El enemigo, este adversario, como esta traducción lo menciona, mira, él es un experto en la guerra espiritual. Nosotros damos un puesto a conocer nuestro adversario para poder defendernos contra él y él nos conoce a nosotros muy bien. Él sabe lo que te molesta, él sabe lo que te perturba, él sabe lo que te preocupa, él sabe lo que te causa miedo, él sabe lo que te hace vacilar con lo que tú estás creyendo. Él sabe tocar el botón que necesita tocar para perturbarte, para molestarte, para preocuparte. Sí, él quiere verte todo ahí desanimado, quiere verte ahí todo preocupado, quiere verte desesperado, quiere verte estresado, deprimido, quiere verte llorando, quiere verte buscando soluciones fuera de Dios, porque sabe muy bien que al actuar de esta forma, pues es porque has perdido toda tu fe en Dios. Y al final el problema no es contra ti, el problema es contra Dios. Él no quiere que Dios sea glorificado y él sabe que a través de nosotros Dios es glorificado, que tú eres la gloria de Dios, mi querido hermano. Y si él logra, él logra detenerte a ti, logra detener el testimonio y detener el testimonio, la gloria de Dios. Sí, él sabe que todo depende de tu habilidad de creer, de lo que tú estás creyendo. Y si él logra que ya tú no lo creas, ha detenido el testimonio y la gloria de Dios. Por eso que tenemos que resistir al diablo. Anda como león rugiente, sí, buscando a quién devorar, a quién devorar. Por eso que nuestra fe tiene que estar puesta firme en el Señor, ¿verdad? Así como nos dice el apóstol Pedro, que sea una fe firme, sí, no una fe emocional, ¿verdad? Que aquellos que tienen una fe emocional, pues la emoción desaparece, ¿verdad? Y no, él está hablando de convicción, sí, de seguridad, certeza, confianza, certidumbre en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la fe que tú y yo tenemos que tener para poder contemplar la gloria de Dios, para poder resistir al enemigo cuando llegue a nuestras vidas. Y sabiendo que, mira, todo esto es algo que vamos a experimentar todos, pero que al final veremos la gloria de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Después del momento, después del dolor, del sufrimiento, todos veremos la gloria de Dios. Mira, ni la misma muerte ya nos va a preocupar. Aquellos que tienen una fe firme, ni la misma muerte nos va a preocupar. Porque sabemos que la muerte ya no es un aguijón, ya no tiene victoria sobre nosotros. Sí, porque Jesucristo al morir y al resucitar nos mostró que hay victoria detrás de todo eso. Y sabemos, ¿verdad?, que al final estaremos todos con el Señor. Esa es nuestra fe, la fe firme que tenemos que tener con Dios. Y si la tenemos, mira, pues nada nos va a molestar, nada nos va a preocupar. Sí, seguimos caminando firmes en la fe, sabiendo que Dios va a actuar, que Dios va a salir, que Dios va a manifestarse. Sí, es poderoso caminar de esa forma. Sí, caminar, mi querido hermano, sabiendo que nuestras vidas están escondidas en Dios. ¿Verdad? Y que ninguna arma que se quiera levantar contra ti va a prosperar. Sabiendo que las batallas que lleguen a nuestras vidas ya no son nuestras, sino de Dios. ¿Y cuándo ha perdido Dios una batalla? Sí, sabiendo que Él es omnipotente, que para Él no hay nada imposible, que es un Dios todopoderoso. Que aunque los hombres no puedan obrar, mi querido hermano, Dios puede hacer, Dios puede actuar. A veces desmayamos o no escuchamos las limitaciones de los hombres. Desmayamos y dejamos de creer y a veces hasta nos acomodamos a nuestras circunstancias y dejamos de esperar en Dios. Mira, mientras tú creas en Dios, siempre vas a tener una esperanza. Aunque los hombres demuestren sus limitaciones. Aunque los hombres demuestren todas las limitaciones que ellos tienen en el poder ayudarte. Para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene límites, mi querido hermano. Y donde termina de caminar el hombre, ahí es donde comienza Dios a caminar. Donde el hombre ya no puede, ahí es donde Dios hará. Y ahí es donde nuestra fe tiene que estar. Estamos experimentando estas cosas, pero sabemos que todo eso solo es testimonio. Testimonio del mañana, testimonio que utilizaremos para que Dios sea glorificado, para que otros crean en el Señor. Yo siempre le digo a las personas, cuando el enemigo nos esté lanzando todas esas pelotas, como en el béisbol, verá, el lanzador, siempre lanzando, buscando de que tú no le pegues a la pelota. Nosotros, el creyente sabe cómo pegar, conoce su adversario, conoce el lanzador. Sí, y sabe todo lo que el enemigo lo lance, pues será utilizado en su contra para que Dios sea glorificado. Que nada te perturbe, que nada te moleste, dice la lectura. Sí, que nada te estresa, que nada te deprima. Y vamos a depositar en él todas nuestras preocupaciones, creyendo que él cuidará de nosotros. Vamos a tener esa suficiente humildad. Vamos a humillarnos delante de él, para que él nos levante. Sí, vamos a acercarnos a él, creyendo que en él le hay. El abóstol Pablo dijo que tenemos que creer la de que él está y que él hará en nuestras vidas. Así debemos de caminar. Así camina el creyente, resistiendo en todo momento al adversario, al diablo. Sí, y resistelo y él huirá, él huirá de ti. Así como hizo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Él lo resistió, lo resistió y salió de ese desierto aprobado. Tú resistelo también. No, no le des lugar, no le des lugar. Él quiere verte en este momento, quizás así te sientes, por todos los problemas, las situaciones, necesidades que han llegado a tu vida, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, con tus papeles, documentos, problemas legales. Él quiere verte ahí atrapado, contra la espada y la pared, porque quiere verte ahí desesperado. Y quizás así te encuentras en este momento. Ahí en un desespero. Quizás ni puedes dormir en la noche, porque ahí tu mente vive en esa prisión de tus preocupaciones. Quizás has dejado de creer y esperar en el Señor porque los hombres te han mostrado sus limitaciones en poder ayudarte. Hoy, hoy yo quiero que tú te llenes de fe. Y si no la tienes, si la has perdido en esta batalla, en este desierto que estás experimentado, quizás tu armadura se ha debilitado. Pues, mira, vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Vamos a humillarnos delante de Él y reconocer, Señor, necesito aumento de fe. Si el enemigo me ha robado, la esperanza me ha robado, necesito intervención tuya, Señor. Necesito que tú me levantes. Necesito que tú aumentes mi fe, Señor. Necesito que tú me des las fuerzas para yo poder resistir, para yo poder seguir caminando. O quizás hoy tienes que pedirle perdón a Dios por ya no esperar en Él. Por haberte acomodado a las circunstancias y quizás hasta aceptarla ya no esperando más en el Señor. Algo que no podemos dejar de hacer es esperar en el Señor. Aunque de nuevo los hombres se muestren sus limitaciones y puedes ayudarte, tú sigue esperando en el Señor. La última palabra siempre la tendrá Dios. Siempre la tendrá Dios. Yo no sé cómo tú te encuentras en este momento, pero siento que pues este mensaje está llegando a los oídos de alguien. Y esa persona se encuentra así, quizás se encuentra ya tocando el fondo del barril. Quizás ya está lo último de la soga. Quizás ya no esperando nada en el Señor. El Señor hoy te está diciendo que resistas al mal. Que no le des lugar. Y no dejes que Él te robe lo más grande que tú tienes, que es tu fe. ¿Sí? Y si tu fe se ha debilitado, tú clama a Dios. Tú clama a Dios. ¿Sí? Tú clam a Dios. ¿Sí? Gracias por ver el video.